Estos datos nos permiten hacer una radiografía de la situación del empleo en Cádiz, las dificultades que tiene y, bueno, dónde podemos pivotar. Yo creo que la noticia de hoy tiene que ser, o no es otra, que el paro vuelve nuevamente a incrementarse en esta provincia, que seguimos siendo farolillos rojos en la tasa de desempleo no solo de Andalucía, sino también de España, una tasa de desempleo que se sitúa en el 24,7%. Si a esto le añadimos los datos comparativos con la media de Andalucía y con la media de España, es de casi tres puntos con respecto a Andalucía y once puntos con respecto a España. Creo que nada más que este dato es para que salten las costuras y realmente las Administraciones vean que la situación de empleo y la situación de paro en esta provincia es para ponerle una alta atención. No solamente para ver números, porque estamos hablando de que detrás de esta cifra hay personas que realmente lo están pasando mal y personas que realmente están esperando que haya un revulsivo y una apuesta seria por parte de las Administraciones. Estos datos y esta situación del mercado laboral de Cádiz, bueno, pues ya lo venimos denunciando y vamos a seguir denunciando que es producto de las políticas que se han aplicado, políticas económicas que se han venido aplicando durante estos años de crisis. Hay una realidad. La crisis no es solo y exclusivamente la que ha motivado este número de desempleados, sino que esto se ha agravado por las políticas que se han venido aplicando. Y una de ellas, hay que ponerle nombre y apellido, y es reforma laboral. La reforma laboral que lejos de esa creación de empleo, lejos de esa estabilidad del empleo, los datos nos dicen cuál es realmente la realidad. La realidad del mercado de trabajo de Cádiz es una precariedad en la contratación que se está dando. Estamos hablando que del total de contrataciones que se han hecho durante este año se sitúa la contratación temporal en un 96% y la indefinida en un 4%. Ahora tendremos la oportunidad, cuando Isma nos lo explique, de dónde se sitúa, en qué sectores se sitúa la temporalidad y en qué sectores es más alta la temporalidad. Y decir que la situación que ha generado en esta provincia es una situación de una brecha muy importante, una brecha social muy importante, una brecha de género muy importante. Y, por lo tanto, creo que es necesario, como he dicho antes, que las alarmas y los farolillos rojos de algunos despachos se enciendan y realmente pongan la proa en esta provincia. Estamos viendo cómo la brecha de género se va abriendo cada vez más, donde ahora mismo, si mal no recuerdo, el porcentaje de mujeres desempleadas se sitúa del total de paradas. Estamos hablando que 80.700 son mujeres, por lo tanto, estamos hablando de más del 58%. Por lo tanto, creo que es un dato a retener y un dato a tener en cuenta. Es verdad que hay una tendencia a una creación de empleo, una tendencia muy lenta, y digo muy lenta porque en los años de crisis la destrucción de empleo, y de empleo estable, y de empleo de calidad, y de empleo con derechos fue muy elevada, y, sin embargo, la recuperación, que es cierto que ya los datos indican que hay cierta recuperación, pero es una recuperación muy lenta y una recuperación principalmente en precaria, por la temporalidad. Hay que hacer un llamamiento, y queremos hacerlo desde Comisiones Obreras, al uso y abuso del contrato temporal que se están haciendo por parte de las empresas.